El Instituto Electoral de Coahuila realizó una reunión de seguimiento del proceso electoral 2016-2017 a la que asistieron la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, la Secretaría de Gobierno y los partidos políticos. Es muy importante que todas y todos lo conozcan, que todas y todos lo lean. Y bueno, de lo que se trata es de que compartamos información, que estemos todos informados de qué es lo que está sucediendo en la organización del proceso electoral y que, bueno, eso, tengamos un diálogo abierto en cuanto al desarrollo del mismo. ¿Y les dan a conocer reglas electorales? Estaremos distribuyéndole a todos los participantes una copia en electrónico del Reglamento Nacional de Elecciones que establecen ya todos los lineamientos en materia de procedimientos electorales. Esos lineamientos fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral y todos quienes participamos de una u otra manera en la organización de los procesos electorales pues tenemos la obligación de cumplirlos. Entonces, las reglas están claras, la cuestión es de que todas las conozcamos y esa es la intención de esta reunión. Afirmó que las reglas están claras y todos los actores deben conocerlas. Que establecen líneas más operativas, ¿no? Este, por ejemplo, por citarte un ejemplo, unas reglas para la coordinación o establece algunos lineamientos sobre el material electoral, ¿verdad? Y eso, bueno, son cuestiones que muchas veces no están reguladas en el código, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues homologar todos los procesos electorales a nivel federal y que ya tengamos procesos definidos para la elección concurrente de 2018. Hay que recordar en que en 2018 concurriremos con la presidencial y con las elecciones federales 30 estados. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.